Francisco Barbosa Delgado, Fiscal General de la Nación, en compañía del Contralor Carlos Fernando Córdoba y el Procurador Fernando Carrillo, dieron detalles de las irregularidades presentadas con un contrato en la gobernación del Chocó. Dicho convenio de prestación de servicios número 198 del 15 de abril del 2020 con la Fundación Chocó Saludable, se contemplaron jornadas de salud y prevención para garantizar la protección de 116 comunidades del departamento frente a la amenaza de coronavirus y se dispuso el diseño y elaboración de pendones, afiches, pasacalles, cartillas, plegables y cuñas por valor de 2.091 millones 500 mil pesos. El contrato se desarrolló en la modalidad de contratación directa avalada por el Gobierno Nacional para estos tiempos de emergencia. Sin embargo, habría vulnerado decretos a resoluciones y circulares que dictan disposiciones, instrucciones y soluciones en virtud de la coyuntura generada por el COVID-19. Adicionalmente, se acreditó una supuesta necesidad de las comunidades chocuanas que no correspondería a la realidad y, entre otras presuntas irregularidades, en la selección del contratista, donde no hubo reglas objetivas claras, completas y precisas respecto a las actividades objeto del contrato que permitieran una adecuada confección de ofertas. Frente a la imputación y la solicitud de medida de aseguramiento que se está determinando si va a ser domiciliaria o intramural, eso es una decisión del fiscal del caso, se determinó que este suspendido gobernador de Chocó, Ariel Palacios Calderón, ha presuntamente cometido delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, tentativa de peculado por apropiación y lavado de activos. En ese sentido, la Fiscalía ha avanzado en la recolección de elementos materiales probatorios y evidencia física que pondrá en el marco de la audiencia concentrada, que seguramente se adelantará en el caso concreto. Yo invito a los medios de comunicación a que se enlacen a las audiencias que se van a presentar en todos estos casos, para que ustedes escuchen de primera mano todos los elementos que tiene la Fiscalía para estos casos concretos. Es muy importante que ustedes se enlacen, repito, a las audiencias que son públicas y nos permiten además tener un mejor mecanismo de transparencia y de seguimiento de estas investigaciones. Para que esas situaciones sean investigadas y sancionadas de la manera más rápida posible, salvaguardando el dinero que es de todos y que en esta coyuntura tan difícil son tan necesarios para todos nuestros queridos colombianos. Por eso es importante que ustedes entiendan para que luego no nos digan y se presente el síndrome del ladrón, en donde empiezan a decirnos todos, cójanlo, cójanlo en las denuncias ciudadanas que oímos a diario con el señor Procurador General y el señor Fiscal de la Nación y después nos digan, suéltenlo, suéltenlo porque pobrecito. Por eso es importante que ustedes tengan en cuenta que todas las decisiones que se han tomado el día de hoy en nuestras instituciones se hacen con pruebas contundentes. Hemos dado un paso gigantesco en los escenarios de la transparencia, de la probidad, de la moralidad pública, porque esto se ha convertido en una especie de vacuna contra los actos de corrupción que se volvieron comunes a partir de la segunda semana de marzo con ocasión del confinamiento. Ustedes bien saben que se acudió a los temas de la urgencia manifiesta, de la contratación directa y en muchos casos se abusó de esas facultades. Y eso es lo que hemos venido denunciando y seremos, como lo hemos repetido muchas veces, implacables en esa dirección. Hemos demostrado pues que independientemente de que el país se haya confinado, las instituciones de control siguen funcionando. Aquí no hemos parado en el ejercicio de nuestras competencias y me parece que si algo hemos aportado ha sido precisamente en demostrarle a tantas personas que creen que los recursos públicos son para el beneficio particular. Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputará cargos al gobernador suspendido de Chocó, Ariel Palacios Calderón, como presunto responsable de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, tentativa de peculado por apropiación y lavado de activos. Paralelamente, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputará al Secretario de Salud de la Gobernación del Chocó, Carlos Tirso Murillo Hurtado.